Nosotros la verdad que desde el 2 de abril, cuando se exceptúa también al sector forestal, a nivel nacional estuvimos dando siempre respuestas. Tenemos una cuestión de que en el servicio forestal trabajamos lunes, miércoles y viernes para atención al público, porque también la demanda no es tanta. La circulación del personal también la teníamos que restringir por los protocolos que tenemos de distanciamiento. Entonces, de lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 atendemos el servicio forestal. Los demás días, y esos días también inclusive, atendemos solicitudes por teléfono. Le hemos dado muchísimas facilidades al permisionario y a la gente para que puedan hacernos por teléfono el pedido de marca, después el pedido de cubicación. Y también, con todo el tema de la leña, no hemos cobrado los aforos. Hemos dado los vales de tránsito. Hemos ayudado muchísimo al productor a que no sean tan engorrosos los trámites y tan burocráticos. Primero, por una cuestión de movilidad, que la movilidad la estamos reduciendo para que no haya circulación de virus. Y segundo, porque los bancos también tenían muchas trabas, digamos, en el depósito. Entonces, lo que hicimos fue eso, darle la posibilidad a los permisionarios de que hagan todos sus pedidos por teléfono y no se acerquen al servicio forestal. En la zona andina, ¿no? En la zona del valle también se está trabajando vía mail con Vienma. Así que también ahí se hicieron todos los permisos vía mail. Y bueno, acá también estamos atendiendo lunes, miércoles y viernes al público que, digamos, por alguna razón, también o por comunicación o por costumbre, vienen acá al servicio y se los atiende. Y se trata de atender la demanda que tienen, ¿no? Bien, así que importante entonces la atención lunes, miércoles y viernes. ¿En qué horario? De 9 a 12, pero también pueden llamar al servicio forestal todos los días, también de 9 a 1, porque están los técnicos y quien les habla, estamos todos los días acá en la oficina, ¿no? Claro. Así que por cualquier inconveniente. Y aquellas personas que tienen algún riesgo temido, que el riesgo temido es la posibilidad de que algún árbol se caiga sobre la casa, sobre algún lugar de cuidado del domicilio, de la chacra. Directamente, antes había que hacer todo también un trámite donde iba a certificar el guardabosque, el riesgo temido. Hoy, mandándonos una foto por WhatsApp, certificamos el riesgo temido y le damos la autorización al vecino o al prevencionario de que directamente intervenga, voltee el árbol con el mayor de los cuidados y pueda superar esa situación para que el trámite también no sea tan engorroso. Eso también lo hemos hablado con todos los prevencionarios y con todos los vecinos que nos plantean algún tema de riesgo temido, ¿no? ¿Qué pasa? Gracias.